La bandera de la estrella solitaria, símbolo de la nación, tiene doble largo que ancho y es de forma rectangular. Uno de sus extremos le sirve de base a un triángulo equilátero. Tiene cinco franjas horizontales de un mismo ancho. En el centro del triángulo, en una circunferencia imaginaria, cuyo diámetro es igual a un tercio de la altura de la bandera, se inscribe una estrella de cinco puntas, una de las cuales está orientada hacia el borde libre superior de la bandera. Cuando la bandera nacional se coloca de forma horizontal, el triángulo quedará a la izquierda del que la mira y la punta superior de la estrella hacia arriba. De colocarse verticalmente, la base del triángulo aparecerá siempre arriba y la punta superior de la estrella a la derecha del que la mira. Cuando esté junto a otra bandera, irá a la derecha de aquella. Nuestra bandera no se inclinará ante otra bandera, insignia o persona alguna. La bandera nacional se dobla por dos personas de la forma siguiente. Primero a todo lo largo en dos. Después, vuelve a doblarse en igual sentido. Teniendo la parte visible de la estrella hacia abajo, se dobla desde el extremo de las franjas de tal modo que queda en forma de triángulo y con dos puntas de la estrella visibles cuando esté completamente doblada. Doblar la bandera es un acto de solemne respeto al símbolo de la patria. La bandera de la estrella solitaria nació en junio de 1849 por iniciativa de Narciso López en la casa del patriota y poeta cubano Miguel Teor Betolón y de la Guardia, que fue su diseñador. En ella estuvieron simbolizados, en las tres franzas azules, los tres departamentos en que se hallaba dividida la isla de Cuba, occidental, central y oriental. Representó con una estrella blanca de cinco puntas en el centro de un triángulo la lucha por la libertad y, con el color rojo de éste, la sangre derramada por lograrla. Esta bandera fue anerbolada por primera vez en Cárdenas el 19 de mayo de 1850. La bandera nacional, cuando se hice o despliegue junto a una o más que representen naciones, ondeará en astas separadas a la misma altura y a la derecha de las demás banderas. Cuando ondee en astas adyacentes, junto a otras que no representen naciones, se izará primero y se arreará última, y se colocará a la derecha de las demás o en el centro y a mayor altura. La bandera nacional se iza solemne y vigorosamente hasta el tope de su asta, y no se izará antes de la salida del sol. Se arria lenta y solemnemente, cuidando que no toque el suelo, agua u otro objeto que esté debajo de ella, y en condiciones climáticas normales, no antes de la puesta del sol. Cuando se iza media asta por duelo nacional u oficial, el izaje se realiza vigorosamente hasta el tope de su asta, y de inmediato, se baja lentamente desde el tope hasta una distancia que debe ser, aproximadamente, igual al ancho de la bandera. Para arriarla, debe izarse hasta el tope y bajarla lenta y solemnemente. El escudo nacional, creado en 1849 por el patriota y poeta cubano Miguel Teor Betolón y de la Guardia, está formado por dos arcos de círculos iguales, que se cortan volviendo la concavidad el uno al otro, como una adarga ojival. Está dividido hasta los dos tercios de su altura por una línea horizontal. Se compone de tres cuarteles, uno superior y dos inferiores. El cuartel superior representa un mar a cuyos lados existen, uno frente a otro, dos cabos o puntas terrestres que simbolizan los cabos Sable, de la Florida, y Catoche, de Yucatán, entre los cuales se extiende transversalmente, de izquierda a derecha, una llave de vástago macizo con la palanca hacia abajo, y que significa la importancia geográfica y política de Cuba, cerrando la entrada al Golfo de México. Al fondo, un sol naciente esparce doce rayos por todo el cielo del paisaje, representando la joven república naciente. El cuartel inferior de su derecha es alusivo a las franjas de la bandera, y lo forman cinco bandas, situadas alternativamente, de un mismo ancho, de color azul turquí y blanco, siendo la azul la más alta, e inclinadas todas de izquierda a derecha, y donde las tres franjas azules representan los tres departamentos en que se dividía la isla a mediados del siglo XIX. En el cuartel inferior de su izquierda, figura un paisaje típico cubano, representando un valle, en medio del cual se alza erecta y gallarda una palma real, símbolo de la libertad e independencia de la joven república, con el botón de su hoja central en el extremo superior elevándose rectamente. Posee además siete penachos visibles, uno de los cuales sale hacia adelante coincidiendo con el tronco. Los otros seis están dispuestos en forma aproximadamente simétrica a los lados del eje, teniendo al fondo, en perspectiva, dos montañas y ligeros celajes. El escudo está soportado por un haz de once varas visibles, uniformemente distribuidas, cuyo extremo inferior, unido por una banda estrecha de color rojo, cruzada en X, sobresale por debajo del vértice de la ojiva. Por arriba sobresale, por la parte central del jefe del escudo, el haz de varas, unido por una banda circular estrecha de color rojo. Es símbolo de la unión de los cubanos en la lucha por su libertad. La corona del haz de varas está cubierta por un gorro frío de color rojo, vuelto hacia su derecha, que tiene en su centro una estrella blanca de cinco puntas, con una de ellas orientada hacia arriba. El gorro está sostenido por una de las varas que sobresalen ligeramente, y junto a la estrella, representan la libertad, y el color rojo, la sangre derramada por Lorala. Sin exceder de las puntas de los extremos, hay dos ramas que lo orlan, una de laurel, a su izquierda, representativa de la victoria, y otra de encina, a su derecha, que simboliza la fuerza. Ambas se entrecruzan en el extremo inferior, detrás de las de varas. Después de constituida la primera república en armas, en abril de 1869, el de la palma real sería el escudo de la república, y junto al himno de Bayamo y la bandera de la estrella solitaria, han presidido, por más de 100 años, las luchas del pueblo cubano por su libertad.